¡Suscríbete al canal! 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 Yo te quiero enseñar este mundo espléndido Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra vamos a volar Un mundo real será fantástico encontrar Nadie que diga con tu amor de mí Aquellos que se aman Un mundo real Tan desnombra me quedo hoy Con ella te han subido claridad Y ahora viene un mundo real de su amor Vamos nuestra visión Sentimiento divino Baja y sube y fuera Hacia serás grande flor Oh como tal un mar Aquí en mi casa voy a ver Soy como su estrella Que aquí se va Y nunca será igual Oh lo que hay Cuando puedes empezar Horizontal Cabechando en alto Hay que seguir sin ti Hasta el confín Juntos en un mundo ideal Tú y yo Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contender Tú para mí Un mundo ideal Un mundo ideal